Hola amigos de Narado Siempre Presente, aquí continuamos con esta actividad de fe y devoción desde la comunidad de San Juan de Grecia, en esta actividad celebrando su santo patrono de San Juan Bautista nos encontramos aquí acompañando esta profesión que nos conducirá hasta el templo de la comunidad Gracias amigos como se está desarrollando esta linda actividad acompañada de la Virgen Música Lástima Gona y los vecinos del pueblo, los diferentes fe y regreses que se han ido uniendo a lo largo del recorrido con muchos de los hogares vivamente identificados, decorados para saludar al paso, no solo a los acompañantes sino también la imagen de su santo patrono Nuestra comunidad es la comunidad rural que se encuentra a pocos kilómetros del centro de Grecia de fácil acceso, cuando quieran venir a visitar, es una comunidad que se siente el calor humano la calidez humana, invitados todos a compartir con los amigos de la comunidad de San Juan de Grecia Bueno amigos de Naranja del Procente, nos vamos a atalar hasta un punto adelante donde nos encontramos para poder compartir con ustedes las imágenes de la llegada, de la procesión al templo de la comunidad así como de todas las personas que por ahí se encuentran a la espera de esta caravana aquí podemos ver más hogares decorados estamos esperando a que se aproxime estos hermanos con la imagen con dicha la intensidad del sol, el calor ha bajado un poco y se está haciendo más llevadera el recorrido vemos esta niña bailando con la música de la cimadona también y bueno amigos vamos a seguir por aquí, gracias por estar siempre con nosotros si no se han suscrito, invitados a que se suscriban al canal es completamente gratis, así nos colaboran bastante a nosotros para seguir visitando las diferentes comunidades así como las actividades que por ahí tengan desarrolladas, hasta la próxima gracias